Hola, soy Chile, una larga y angosta, baja de tierra Donde la cordillera se junta con el mar Y el desierto avanza hasta los valles Pasando por bosques y glaciales Hasta perderte en el fin del mundo Y te cuento algo, tus sueños se pueden hacer realidad Hola, soy Chile Y quiero saber, ¿Dónde están los futuros profesionales del país? Estudiante, presente Hola, soy Frank, tengo 10 años y quiero obtener una educación bien y gratis en mi país No maltraten el bolsillo de mis padres, por favor La educación es el mejor regalo que podemos dar a nuestra descendencia ¿Es justo estudiar 5 años y estás pagando toda la vida en crédito? ¿Por qué lucran con la educación? Me duele ver tanta injusticia Queremos educación pública y de calidad, gratis, ahora ¿Por qué no puedo dedicarme solo a estudiar sin tener que trabajar? Hola, soy Chile Y quiero saber, ¿Dónde están los trabajadores del país? ¡Trabajadores, presente! ¡Qué bebé, qué bebé! Hasta guapa no se caen estos señores ¿Por qué la electricidad en Chile es tan cara? ¿Una de las más costosas del mundo? ¿Por qué los hospitales públicos nos tratan tan mal? ¿Será porque no tengo isapres? ¡Nos quitan el pobre! ¡Ahora nos roban el litio! ¡Hasta cuándo! Oye, si no es un país tan rico ¿Por qué tantos pobres? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Hola, soy taxista Y pago impuestos a los combustibles ¿Y por qué las mineras no pagan? Soy de la tercera edad Con la violación que recibimos No nos alcanza para nada ¡Hey, sí, sí! Pido justicia y respeto A los pueblos originarios del país ¡Hú, sí, sí! Ahora entiendo Por qué la gente está tan triste e indignada ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, Chile! ¡Fuerza! Hola, soy Chile Vota inteligente Vota Parisi Votaipo Votaavic Vota Vota Gracias.